¿Qué importancia tiene la oración en este tiempo de cuaresma? Valdría la pena, en primer lugar, considerar que entramos en este tiempo a algo muy significativo. Hablar de la cuaresma nos remonta especialmente a los 40 días que Jesús permanece en el desierto, a esos 40 días que Moisés permanece en el Horeb para recibir las tablas de la alianza. Sin embargo, hay una cosa muy importante, situémonos en el lugar. Y este lugar es el desierto, y el desierto que es el sitio donde Jesús viene para especialmente vivir lo que es la oración, el ayuno, lo que es la abstinencia, que en este caso más orientada a lo que hoy la iglesia nos enseñan como la limosna. Entonces vemos cómo Jesús se orienta a un lugar específico. Pensar en el desierto es pensar en ese lugar particularmente donde el hombre se encuentra más consigo mismo, con lo más esencial, podemos decir, en la desnudez de su persona. Hablar del desierto es hablar de un lugar no solo de silencio, no solo un lugar donde pudiéramos decir no existe vida. Existe vida, pero muy diferente, donde al ser humano le es difícil permanecer. Sin embargo, es en ese lugar donde aprendemos a valorar lo más esencial, lo más vital y en este caso es, podemos decir, el agua. El agua es lo más deseado, lo más valorado y dejamos de pensar en otro tipo de cosas. Pues en este sentido podremos pensar, acercarnos y adentrarnos a este desierto. Esta agua es principalmente la oración. La oración que Jesús nos enseña a realizar, sobre todo porque es la manera en que Dios vuelve a tomar el centro de nuestra vida. Es Dios el que de esta manera nos lleva a encontrarnos bajo su mirada con nosotros mismos y al mismo tiempo a encontrarnos después con nuestro hermano. Esta oración, podremos pensar entonces, ¿de qué se trata? Mucha gente podrá decir, es que yo no sé orar. Simplemente hay una cosa muy importante. Jesús nos enseña que se trata en primer lugar de dedicar ese espacio para encontrarnos con el Padre. Este es el primer paso que hemos dado. No podemos hablar de oración si no estamos en esa disposición a un encuentro con aquel que nos creó, con aquel que nos ama. Y de esta manera es entonces que Jesús nos enseña a dirigirnos a Él. Pero antes nos dice algo muy importante. Él dice, cuando vayas a orar, entra a tu habitación y en ese silencio habla con tu Padre. Es de esta manera que Jesús entonces nos enseña a dirigirnos al Padre con esta hermosa oración que es la oración cristiana. Por excelencia, el Padre nuestro. Con sus siete peticiones que nos llevan especialmente a esa dinámica de lo que es nuestra vida cristiana, a descubrir ese sentido de lo que realmente somos y para lo que estamos llamados. De esta forma, Dios nos invita a que durante esta cuaresma vivamos un encuentro con Él en ese desierto, en ese silencio donde lo más esencial, lo más valioso sea nuestro encuentro con Él. Por esta razón, yo te invito a que este tiempo de cuaresma, que va orientado a la Pascua, a una vida nueva, solamente a través de la oración que es en primer lugar, donde podremos dejar que Dios haga en nosotros una criatura nueva. Es la oración la que a diario se ha de buscar, que este tiempo de cuaresma sea la oportunidad para que dediques ese tiempo y sobre todo, des la oportunidad a que mediante el encuentro con Dios en lo más esencial, sea Él quien te transforme y te conceda esta conversión para resucitar con Cristo y proclamar que tu vida es una Pascua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!